Hola, ¿cómo están? Shavuato Les había anticipado que este fin de semana también me iba a referir a la Perashah de la Semana La Perashah Vayahí es la última con que culmina el Sefer Bereshit Nosotros decimos todas las mañanas una serie de bendiciones a Hashem y entre esas bendiciones matutinas decimos Bendito eres tú Hashem, nuestro Dios, Rey del Mundo que me diste todo lo que necesito fíjese con qué sabiduría, con qué exactitud dijeron nuestros sabios bendecir a Dios porque me dio todo lo que necesito no todo lo que quiero lo que necesito no siempre lo que necesito es lo que quiero a veces quiero cosas que no las necesito hay que saber diferenciar entre lo que necesito y lo que quiero yo quizás necesito hacer dieta tengo que bajar unos kilos pero quiero comer un mus de chocolate entonces ayer me dio todo lo que necesito no me falta nada el viernes a la noche en el momento más trascendental y más emocionante de la semana cuando terminamos de bendecir el Shabbat hacer Kiddush con el vino ponemos las manos encima de la cabeza de nuestros hijos de nuestras hijas mujeres y de nuestros hijos varones quiero referirme a la bendición que decimos a nuestros hijos varones porque tiene relación con la perayá de la semana que yo me iba a referir ponemos las manos encima de nuestros hijos el papá y la mamá también y le decimos que Hashem te ponga que como Efraim y Menashe y después le decimos la bendición de Kohanim que es una verajá completa y muy abarcativa primera pregunta ¿por qué bendecimos que sean como Efraim y Menashe? los hijos de Yosef que los tuvo en Egipto ¿no sería mejor bendecir a nuestros hijos que sean como Moshe? como Abraham Abinu como el Maimonides como el Billón Bar Yochai que hizo la Kabbalah ¿por qué como Efraim y Menashe? por otro lado hay otra pregunta un pasaje del Talmud dice la persona tiene 100 dólares quiere 200 dólares tiene 5.000 dólares quiere 10.000 dólares el doble tiene 3 millones de dólares quiere 6 millones de dólares el doble siempre quiere en otro lado nuestros sabios dijeron la persona no se va del mundo ni con la mitad de lo que quería la persona no se muere ni con la mitad de lo que quería o sea no tenía la mitad quiere decir que quería más del doble nuestros sabios son exactos prolijos perfectos cuando hablan cuando dicen definiciones ¿cómo puede decir que acá se contradicen? en otro lugar dijeron quiere el doble en otro lugar dijeron no tiene ni la mitad o sea quiere más del doble para contestar estas preguntas vamos a hacer un poquito de historia ¿ustedes conocen la historia que pasó en Shusham en Persia lo que es ahora Irán en la fecha de Purim Amán a Hajverosh quisieron destruir al pueblo judío este Amán fue un personaje nefasto para nosotros miren que personaje que era tenía mucho dinero una familia bien constituida esposa 10 hijos varones era famoso tenía mucho poder hasta el rey a Hajverosh le hizo caso cuando le dio un consejo un consejo muy delicado le dijo mate a su esposa y a Hajverosh mató a la esposa por el consejo de Amán que si tenía mucho poder mucha fama un cargo altísimo la mano derecha del rey sin embargo el mismo dijo todo lo que tengo no vale nada como no vale nada Amán tengo una gran familia muchísimo dinero fama poder todos se postran delante suyo si pero hay una persona que justamente es judía que no se postran delante mío también pero millones de ciudadanos de 127 provincias si se postran delante suyo si pero uno no no es normal una persona así pregunta a nuestros sabios con cierta suspicacia ¿existe algún antecedente de alguna persona que haya actuado de la misma manera que tenga la misma filosofía en lugar de mirar todo lo que tiene mira lo poquitísimo que le falta contestan sí hubo algún antecedente ¿quién? Adamarillón Adamarillón no es que tenía una casa un departamento de la ciudad capital y otra en Cuernavaca alguna casa en capital y otra casa en un country de Ezeiza en Buenos Aires no solo que tenía un barrio o un país no solo un continente era suyo el mundo era de él Adamarillón la única persona del mundo era de él podía comer de todos los aves y todos los peces y todos los animales por supuesto que ayer tenía paseos y piletas diversiones todos los árboles justo ayer se cumplió 119 años de la fundación del Keren Kayem de Israel que plantaron muchos árboles podía comer de todo menos un árbol ese árbol quería él pero el mundo es tuyo te faltan cosas para disfrutar pero ese árbol prohibido yo quiero lo comió y fue echado del paraíso ese paraíso terrenal que nosotros ni lo conocemos él vivió ahí lo disfrutó y fue echado porque justo quiso el árbol prohibido ahora vamos a contestar las preguntas que hicimos una persona dijimos tiene 100 quiere 200 después dijimos que no tiene ni la mitad ¿saben por qué no tiene ni la mitad? porque el que tiene 100 está tan enfocado en conseguir 100 más que no presta atención no disfruta los 100 que tiene es como si no lo tuviera tiene 100 mil dólares pero está tan desesperado está todo el tiempo pensando cómo conseguir 100 mil dólares más que los primeros 100 mil es como que no los disfruta no los tiene entonces no tiene ni la mitad de lo que él quiere esto es lo que dijeron nuestros sabios es como Amán tenía tanto pero estaba tan desesperado por ese mordejai que no se postrena delante que como todo lo que tiene no lo tiene Adán Anillón dueño del mundo un árbol que no puede comer todo lo que tiene no vale nada porque él quería ese árbol que le prohibieron así es la persona esta es la bendición que decimos a nuestros hijos todos los viernes de la vida del papá y mamá hasta que se van del mundo desde que el nene es un bebé recién nacido que a gente ponga como Efraín y me nace porque como Efraín y me nace sería muy lindo que sea mi hijo como Moshe o como Biyoshua o como Rashid como Rambam sí pero mucho más lindo que sea como Efraín y me nace porque miren cómo fue la escena contó la pera ya ayer que Jacob vino antes de morir y le dijo a Yosef tráeme a tus hijos que los voy a bendecir vienen los dos nietos a su lecho de muerte el mayor menace se para a su derecha y el nieto menor Efraín se para a su izquierda normalmente tenía que haber puesto su mano derecha sobre la cabeza de Menashe y darle la mejor bendición la derecha es la más poderosa según la cabalada según todo y la mano izquierda sobre la cabeza de Efraín que es la menos poderosa sin embargo cruzó las manos la derecha la más poderosa en la cabeza de Efraín el menor y la izquierda la menos poderosa en la cabeza de su nieto mayor Menashe y a Efraín le da todas las bendiciones estaba en presencia de Menashe el nieto mayor una persona normal como actúa no se llena de envidia de bronca de odio de celos mi hermano menor más bendiciones que yo pero Menashe no actuó así él dijo mi abuelo me bendijo a mí me dio muchas bendiciones y se van a cumplir las bendiciones de Jacob se cumplían mucho voy a tener ah mi hermano va a tener más que yo no importa que lo disfrute cuál es el problema y Efraín también tenía una gran cualidad recibió más bendiciones que su hermano mayor y normal era que se enorgullezca que sea soberbio sin embargo siguió con la misma sencillez la misma humildad que siempre quiero que mis hijos sean como Efraín y Menashe más que cualquier persona del mundo le estoy diciendo a mi hijo ojalá que a gente dé todas las bendiciones del mundo mi amado hijo pero si vas a ver que otro yudí un hermano tuyo va a tener más que vos no le tengas celos disfrutá de lo tuyo porque la gente que tiene envidia no disfruta ni lo de él ni va a conseguir tampoco lo que tiene el otro vive infeliz que a gente dé todo y disfrutalo mirá lo que tiene vos no mirés lo que tienen los demás fíjense si la envidia los celos son tan malos ¿para qué a quien lo puso en la persona? ¿por qué en la esencia de cada uno está ese porcentaje de envidia que uno tiene? ¿saben para qué? tenemos envidia para lo espiritual en lo espiritual sí es bueno envidiar mirá el otro se concentra mejor que yo cuando hace tefilá el otro es más generoso que yo para donar tenemos la misma condición económica pero él dona más que yo o una mujer dice envidio a esa mujer que viste con más recato que yo o que siempre prende las velas con 10, 15 minutos antes que empiece yapas no como yo que estoy corriendo hasta el último minuto para aprender para eso está la envidia para envidiar al otro el aspecto espiritual no en el aspecto físico por eso fíjense todas las tefilas del año terminan con el párrafo Alen Oleshapea Alen Oleshapea tiene dos partes la primera Alen Oleshapea termina diciendo que Adonai nuestro Dios es único en el cielo arriba y en la tierra abajo no hay otro como él yo pregunto ¿para qué hice en el cielo arriba? tenía que haber dicho en el cielo ¿alguien conoce el cielo abajo? ¿para qué hice único Dios en la tierra abajo? ¿alguien conoce la tierra arriba? tenía que haber dicho en la tierra nada más no Allem es único Dios en el cielo el cielo representa lo espiritual lo espiritual mira para arriba mira quién está mejor que vos ¿quién dice Birkata más dónde puede comer pan? ¿quién es generoso incluso en un año difícil con pandemia? ¿quién se pone si sí? mira el espiritual arriba tuyo en cambio en la tierra en lo material mira para abajo ah yo no tengo esto pero hay otro que hay varias cosas que no tienen a mí me falta esto pero a él le falta mucho más que a mí en lo material mira para abajo por eso dijo vas a maimim vea la ares mitahat por eso bendecimos a nuestros hijos no hay bendición más grande que sean como Efraim y Menashe yo también bendigo a todos ustedes hermosa comunidad que el Todopoderoso les dé a todos ustedes sin excepción todas las bendiciones espirituales y materiales que existen en el universo y que pronto nos reencontremos en Yerushalayim amén amén